Hola, bienvenidos a Gracias por Aparecer en mi Vida. El día de hoy te presentamos un video donde aprenderás a evitar que tu hijo te manipule. Pero antes, quiero saludar a nuestros hermosos suscriptores quienes siempre están comentando en nuestros videos. Saludos a RevoCraft, Madelzi Miranda y Grace. Ahora sí, comenzamos. Si hay algo que me molesta, es encontrarme con un niño gritando y pataleando para que la madre o el padre le compre algo en una tienda. Y realmente no es el escándalo lo que me molesta, sino ver la inhabilidad de esos padres para criar a sus hijos. Porque si de pequeños se acostumbran a que con una pataleta pueden conseguir lo que quieren, no quiero imaginarme cómo serán de adultos, seguramente un dolor de cabeza para la sociedad. Así que si tú estás lidiando con un pequeño tirano que quiere obligarte a hacer su voluntad a cualquier precio, te voy a dar algunas frases para que esas rabietas disminuyan. 1. Ya te respondí. Los niños son muy creativos, no solo en sus juegos, sino en manipularnos para salirse con la suya. 2. Sabemos que no lo hacen por mal, pero cuando tu hijo te pida que le compres una barra de chocolate y tú no quieras, utiliza el siguiente diálogo como ejemplo. 3. Mamá, ¿me compras chocolate? Hoy no, cariño. 4. Pero tengo ganas de comer chocolate. 5. Ya te respondí. 6. Mis amigos siempre pueden comer chocolate. 7. Ya te respondí. 7. Pero yo nunca como chocolate. 7. Ya te respondí. El niño puede seguir hasta el infinito. Pero tú como madre, tienes firmeza y te adhieres a esa única frase. Ya te respondí. De esta manera evitas ser manipulada y en algún momento el niño se rendirá. 2. No vamos a discutir esto. Te voy a dejar otro ejemplo. Mamá, ¿puedo quedarme en casa de Patricia esta noche? Hoy no, cariño. Por favor. No, no vamos a discutir esto. Pero a Claudia su mamá sí la dijo. O en este momento te das media vuelta porque, como ya lo dijiste, no vas a discutir eso. 3. Esta conversación se terminó. Es una variante del ejemplo anterior. Cuando le dices que no, pero tu hijo vuelve a la conversación o a la discusión con otra estrategia para hacerte cambiar de opinión, entonces le dices la frase, esta conversación se terminó, te das media vuelta y das por finalizada la charla. En el caso de que insista, puedes seguir repitiendo, esta conversación se terminó. O, ya te respondí, hasta que se canse y se dé por vencido. Hey, no olvides decirles estas frases, pero desde el amor, no desde la rabia. 4. La decisión está tomada. Si vuelves a mencionarlo, habrá consecuencias. Esta es una de mis frases favoritas, sobre todo cuando el niño se pone muy insistente. Por supuesto te voy a dejar un ejemplo. Mamá, ¿puedo quedarme en casa de Patricia esta noche? Hoy no, cariño. Por favor. La decisión está tomada. Si vuelves a mencionarlo, habrá consecuencias. Pero a Claudia su mamá sí la deja. Te dije que no volvería a mencionarlo. Ahora no podrás usar la computadora por el resto del día. Y si vuelves a mencionarlo, habrá más consecuencias. ¡Eres tan injusta! ¡Nunca me dejas hacer nada divertido! Te dije que no volvería a mencionarlo. Ahora no podrás usar la computadora por el resto del día y te quitaré el móvil hasta mañana. Y si vuelves a decir algo más, habrá más consecuencias, Claudia. Sí, ya lo sé, sé que requiere nervios de acero y ponernos una coraza alrededor del corazón. Pero tus hijos más adelante te lo agradecerán. Porque el resultado de ser padres demasiado permisivos son hijos descontrolados. Por cierto, si tienes alguna frase que nos pueda también ayudar a evitar que esos niños hagan berrinches, por favor, no dudes en comentarlas en este video. ¡Gracias por aparecer en mi vida! ¡Gracias por ver el video!